Ven y vive la experiencia del Metro Lounge en el Casino Metro del Hotel Sheraton del Distrito de Convenciones en San Juan. Conoce más de nuestros eventos en las redes sociales o visítanos en CasinoMetro.com. ¡Mucho más que un casino! Y llegó el momento de ganar dinero en efectivo gracias a Puesta Quiz, gracias a DirecTV. Mira, tu entretenimiento está completo con DirecTV, enfocados en ofrecerte las mejores películas, series y una impresionante cobertura en deportes en vivo. Aprovecha y suscríbete ahora al Entertainment Combo de DirecTV que por 52 pesitos con vivo incluido tienes. Conexión a dos televisores en tu casa, servicio HDDVR para la mejor calidad de imagen o grabar tus programas favoritos. Acceso a DirecTV Play para que lleves tu contenido contigo y todo esto por 52 dólares con vivo incluido con precio fijo y sin sorpresas en tu factura. Más instalación en 48 horas garantizado. Bien fácil, tienes que llamar ahora mismo a 787-620-5220. 787-620-5220. DirecTV enfocados en tu entretenimiento. Yo tengo aquí a Otoniel y a Cecilia. Otoniel, el micrófono. Buenas noches, ¿cómo está mi hermano? Buenas noches, Dios te bendiga. Amén, ¿de qué pueblo viene? De San Juan. De San Juan. ¿Y anda con su esposa? Eso es correcto. Cecilia, muy bien. ¿Cuántos años de casado? 24. 24. Bueno, Cecilia, usted ayuda a Otoniel, ¿está bien? Mire lo que vamos a hacer. Otoniel, yo le voy a dar alante 200 dólares. Ya empezó a ganar 200 pesos. Ya estamos ganando. Ya están ganando. Mire, Otoniel, yo tengo la apuesta quiz. Son preguntas y tienen las contestaciones y usted me va a decir o la A o la B o la C o la D. Si contesta correcto, usted me tiene que apostar. Además, vamos a empezar. Apueste 40 pesos. La primera pregunta. Yo le voy a hacer la pregunta. Si usted me la contesta correcta, yo le devuelvo los 40 para atrás. Si no, se los doy a Stephanie. ¿Está bien? Correcto. Ok. Otoniel y Cecilia, comenzamos. Apuesta quiz. Gracias a nuestra buena gente de Direct TV. Vamos arriba. Dice, en el programa Latin Doctors, transmitido por Telemundo Puerto Rico, ¿Cuántos son los doctores principales que lo componen? A2, B6, C4. La C, 4. ¿Cuatro? ¿Son cuatro? Cuatro. Vamos a ver si usted ve la... Y eso es... Correcto. Son cuatro. Muy bien. Le devuelvo el dinero para atrás. Cecilia, apueste 40. Saludo a todos los Latin Doctors. Próxima pregunta. ¿En qué película aparece la canción titulada América? A, Coco. B, In The Heights. C, West Side Story. La C. ¿Usted dice que la C? West Side Story. West Side Story. ¿Eso es? Correcto. Le devuelvo los 40 para atrás. Vamos bien. Otoniel. Oye, Ale, están escribiendo en las redes felicitándote por el inglés. Está de show. ¿Viste qué bien estoy haciendo? Está fuerte ya. Oye, apueste 40 más. ¿Eso es? Y que hoy lo tengo que hacer yo. Mira. Vamos para la próxima pregunta. En la película japonesa titulada... Titulada... Ajá. Ajá. Kaguya Him no Monogatari. ¿En dónde encuentran a la niña protagonista? En la película japonesa titulada... Kaguya Him no Monogatari. ¿En dónde encuentran a la niña protagonista? A, en una canasta. B, en un bambú. C, en un santuario. A, en una canasta. En una canasta. Y eso es... Incorrecto. Vamos para allá. Stephanie, quédate con los chavos. Mi amiga. Apueste usted, Cecilia. Usted tiene más suerte que Otoniel. Próxima pregunta. En la película italiana titulada... Perfetti. Perfetti. Conociuti. ¿Qué es eso? ¿Cuál es la cantidad de personajes que se reúnen en escena? A7, B3, C5. La C, 5. 5. Y eso es... Incorrecto. Vamos con la jefa. Ay, 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 ay. Otoniel, apueste 40. Vamos para allá. Próxima pregunta. En el programa de Raymond y sus amigos, ¿cuál de estos personajes no es interpretado por Raymond Arrieta? A, Doctor Apolo. B, Yelaica. C, Perú. La B, Yelaica. Yelaica. Y eso es... Correcto. Muy bien. Eso. Le devuelvo el 40 para atrás. Muy bien. Y mañana va a estar con nosotros Raymond y sus amigos, muchachos. Bueno, Otoniel, vamos a contar. ¿Cuántos chavos son? Usted viene de qué pueblo, me dijo? De San Juan. De San Juan. Muy bien. ¿Y está solito hoy con Cecilia? Eso es correcto. Muy bien. ¿Lo está viendo alguien en la casa? ¿Tiene hijos? Quiero mandarle un saludo a mi papá. Claro. Que me está viendo en este momento que está enfermo. Ok. Y a mi cuñada en Caguas. Perfecto. ¿Y tu papá está en dónde? ¿En San Juan? En la casa, en San Juan, sí. Ok. ¿Lo están atendiendo? Sí, él es paciente de cáncer. Ok. ¿Y usted lo...? Yo soy el que lo estoy cuidando. Ok. ¿Todos los días? Todos los días. ¿De qué hora a qué hora? 24 a 7. ¿Y usted vive cerca o vive con él? No, al ladito. ¿A usted vive al lado? Correcto. ¿Y quién le cocina? Mi esposa. ¿Y quién lo baña? Mi esposa y yo. ¿Y quién lo lleva de un lado a otro? Yo lo llevo a la cita y todo. ¿Y quién le da los medicamentos? Este servidor que está aquí. ¿Por cuántos años? Hasta que Dios diga. ¿Y desde cuándo empezó usted a ayudar a su papá? Ya llevo más de 15 años bregando con los dos, con ambos. ¿Con ambos su papá? Con mi papá y mi mamá. Mi mamá está encamada. Ok. ¿Qué es difícil que están encamadas? Hay que llevarla a bañar y llevarla... Si no es por ella que me ayuda, ella la baña y eso. ¿Ellos lo hicieron en algún momento por usted? Por mí. Y ahora me toca a mí ayudarlos a ellos. Y le toca a usted porque usted quiere. Porque es su deseo de corazón. Exacto. Hasta que Dios diga. Ok. Y luego... Déjame contar. Tiene 20, 40, 60, 70, 80, 90, 100. Tiene 120. Cuántame aquí los 120. El juego era por 200 dólares, Otonen. Le voy a dar 400 dólares. Gracias. Gracias. Y que Dios te lo multiplique. Y a Adolfo también y a toda su familia. Muchísimas gracias. Siga cuidando de su papá. Gracias. Cecilia. Está entusiasmada. Está entusiasmada. Le veo en sus ojos que está entusiasmada. Eso es así. Ese es el eje fuerte, como digo yo. Gracias por lo que hace. Y la primera vez que venimos, que para bien sea. En nombre del Señor. 400 dólares. Gracias, Tania. Gracias, Cecilia. Dios los bendiga. Gracias. Yo voy a una pausa. Vengo ya hasta Puerto Rico. Bueno. Puerto Rico, gana. Con Alex, DJ. Puerto Rico, gana, gana. Puerto Rico, gana. Puerto Rico, gana. Puerto Rico, gana.